muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo amigos hay esperanza en un mundo en el que la electrificación es un hecho llega Ford y se saca de la manga una nueva generación del Ford Mustang que además aquí en España vende únicamente con un espectacular motor V8 acompáñame y entre los dos comprobamos si soy capaz de domar a este potro salvaje si se suele decir que siete vidas tiene un gato con esta van ya siete generaciones del Ford Mustang y en concreto aquí estamos con la nueva versión Dark Horse como vemos con este logotipo que lleva en el lateral no me quiero enrollar demasiado con cuestiones estéticas porque creo que lo importante con un coche así son las sensaciones pero sí que te voy a contar los principales detalles de su diseño para empezar mira qué capó tan largo una zaga muy cortita típicos detalles de más el cara americano llantones de 19 pulgadas y un frontal que destila deportividad por los cuatro costados estéticamente me parece una pasada fíjate simplemente en el morro los faros ahora son más agresivos y están divididos en tres secciones por su parte la parrilla es brutal con sus dos entradas de aire laterales que son enormes y el prominente labio inferior en la zaga vuelven a estar presentes los tres pilotos verticales como es habitual en este modelo pero el característico pliegue de la tapa del maletero es más agresivo y anguloso y por supuesto no podían faltar las cuatro salidas de escape que expelen un sonido absolutamente brutal el nuevo Ford Mustang mide 4,81 metros de largo 1,91 de ancho y 1,39 de alto su batalla es de 2,71 metros y pesa 1.837 kilos y aunque no es el dato que más te vaya a preocupar te cuento que el maletero tiene 381 litros de capacidad la boca de carga es estrecha y las formas bastante irregulares pero se pueden incluso plegar los respaldos traseros para ampliar el espacio disponible te cuento ahora cómo es por dentro y lo primero que debes saber es que este coche se trata de un vehículo 2 más 2 es decir dos asientos en la fila delantera y dos en la trasera el problema es que el acceso a la segunda fila no es especialmente sencillo como ves llegar aquí a esta segunda fila no es lo más cómodo del mundo y la altura para la cabeza es bastante justita pero bueno yo mido unos 73 y aquí estoy se podría decir que no son exclusivamente para niños aquí delante lo primero de lo que te quiero hablar es de los asientos como ves unos formidables asientos tipo baquet que están firmados por recaro por cierto una pena que la firma especializada en el diseño de asientos vaya a cerrar no está claro si va a poder continuar adelante sujetan la espalda a la perfección con los pétalos laterales que en las curvas te ayudan a mantener muy bien la posición pero cuidado porque si eres un poco grandullón te puedes sentir un pelín encajonado materiales y calidades pues bueno tenemos plásticos y cuero de buena calidad bordaditos azules en el túnel central en los asientos también en el volante fibra de carbono tanto en el volante como en la consola central y incluso en el salpicadero y los remates y ajustes como te digo la verdad que están muy bien logrados y si por fuera presume de musculatura aquí en el interior presume de músculo tecnológico la verdad es que jamás me hubiera imaginado un mustang con semejantes pantallones cuadro digital de 12,4 pulgadas pantalla principal de 13,2 el cuadro por cierto configurable desde el menú distintos temas que puedes elegir deportivo circuito o uno más sencillo y más vacío para que no te moleste a la visión manejo bastante intuitivo del sistema multimedia funciona aproximadamente como cualquier teléfono móvil tiene el sistema operativo sin 4 que es el último en la marca y como te digo bastante fácil de utilizar y además bien equipado con apple carplay y android auto inalámbricos con cargador incluso también inalámbrico pero deja que te cuente el apartado que más me ha gustado y que es el que se explica cuando presiono el caballo de la consola central y que te da acceso a un menú de configuración completísimo y que te permite ajustar mil parámetros la primera opción que te encuentras en el menú son las aplicaciones para circuito como este vídeo lo estamos grabando en carretera abierta no las vamos a poner en práctica pero no quiero dejar de explicártelas la primera es derrape con freno tiene una aplicación muy curiosa porque es que es un freno de mano específico sin botón de bloqueo y que te permite tirar de él y se suelta automáticamente para practicar derrapadas sin límite la segunda alternativa que te propone como ves aquí es el bloqueo de los frenos del eje delantero aquí en información te explica para qué es bloquea los frenos delantero mientras permite que las ruedas traseras giren sin mover el vehículo y esto te ayuda a hacer que los neumáticos se calienten los neumáticos traseros por supuesto para lograr una mejor tracción en eeuu seguramente hayas visto vídeos de gente derrapando las ruedas traseras y rodeando el coche de humo una auténtica locura luego sí que tenemos aquí un apartado de aceleración y distancia de frenado que sí que vamos a poner en práctica a continuación te permite visualizar en la pantalla durante la conducción indicadores alternativos es una opción que te recomiendo si vas a conducir en circuito bueno incluso en una carretera de montaña porque toda información que tengas sobre el estado del vehículo es poca pero el apartado más me gusta es el de configuración porque te deja acceder no sólo a los modos de conducción como ves hay cinco distintos el normal deportivo para circuito y este que es curioso porque lo han traducido como carril de arrancón una traducción un poquito errónea desde mi punto de vista pero que sería más bien una función launch control y por último un modo resbaladizo para el invierno según el que elijas también cambia el tipo de suspensión entre normal o si ves aquí en deportivo por ejemplo ves se configuran los amortiguadores más duros lo mismo ocurre con la dirección que puede ser normal y varía según el modo de conducción ves se queda en normal si ponemos el modo normal o más dura si optamos por el modo de conducción deportivo control de estabilidad activado o desactivado no hay modos intermedios que valgan también la configuración del escape que el sonido varía bastante normal ya es fortísimo deportivo mucho más acusado circuito y luego tiene un modo silencioso que creo que no está mal si vives en un garaje colectivo y no quieres llamar demasiado la atención de los vecinos por la mañana al arrancar aquí tenemos también las opciones del panel de visualización como te hemos enseñado anteriormente y por último aquí arriba lo he dejado para el final tienes hasta seis posiciones preconfiguradas que tú puedes elegir y donde varías como te digo dirección amortiguación modos de conducción control de estabilidad las puedes dejar configuradas a tu gusto hasta seis diferentes bueno pues como ves ya me he puesto al volante porque si hay que contar algo de este coche son las sensaciones que transmite y lo primero de lo que te quiero hablar es de lo que más me gusta de este coche de su motor en una época que estamos viviendo en la que hasta el mismísimo porche 911 ya se está hibridando tenemos este mustang que ford no ha dudado en equipar con un v8 atmosférico de 5 litros un motor que evoca a la perfección el más puro estilo americano de los más que el cars tiene una potencia de 460 caballos a 7.250 vueltas y 540 newton metro de par a 5.100 vueltas esto que quiere decir pues que para conducirlo para que te dé lo mejor de sí mismo hay que llevarlo bien alto de vueltas en seguida hacemos una prueba de aceleración para comprobar cómo empuja pero antes te quiero hablar de su sonido porque si sus cifras son impresionantes que decir de este rugido o sea es espectacular me encanta cuando sube vueltas pero mira al bajar de marcha también es una auténtica barbaridad y por supuesto 100% real nada de altavoces ni sonido fake como ocurre en muchos deportivos de hoy en día vamos ahora con esa prueba de aceleración que me gusta siempre para comprobar en directo qué sensaciones transmite pero configuramos antes el modo de conducción carril arrancón que es esa traducción tan peculiar de los cinco modos que tiene y también en el menú en las aplicaciones de del menú de configuración ponemos ese 0-100 que se activa en el volante así que vamos a ellos es que te da un tiro en la cabeza cuando salta de marcha que salvajada madre de dios sensaciones absolutamente puras no es como los deportivos de hoy en día que están muy filtrados de sonido por electrónica esto es un deportivo de los de antes me encanta me encanta que pasada en aceleración este mustang dark horse como te digo en los cambios de marcha es imposible frenar el tirón que te da y esto me viene bien para hablarte de la caja de cambios esta unidad está equipada con un cambio automático por convertidor de par de nada menos que 10 velocidades tenemos levas en el volante porque tiene una posición manual aquí en el en el carril selector que es la que te recomiendo si vas a hacer una conducción más deportiva para que seas tú mismo con las levas quien sobre todo en reducción en grandes la marcha que deseas pero tengo que decir que no sería el cambio que yo elegiría porque también hay la alternativa de adquirir este dark horse con un cambio manual de 6 velocidades una caja fabricada por por el especialista en transmisiones tremek no he tenido ocasión de probarla en este dark pero sí en otras versiones del for mustang y realmente me encanta me encanta cómo funciona me gusta más que este automático este automático con esas 10 velocidades como si le costara gestionar tanto escalonamiento son muchas marchas es verdad que tiene su lado bueno porque el automático en prestaciones es mejor acelera de 0 a 100 en 4,4 segundos frente al tremek al manual de 6 velocidades que tarda 5,2 hay una gran diferencia se ve si si buscas los desarrollos en la ficha técnica pues claro la diferencia es lógica es sensato es lógico que pase que pase así pero verdaderamente no creo que vas a buscar las prestaciones al límite cada vez que hagas una aceleración y creo que las sensaciones son mucho mejores las que te encuentras con el cambio manual que es preciso de recorridos cortitos eso es una pasada a mí me encanta desde luego no quiero dejar de hablarte tampoco del consumo aunque evidentemente es un dato en el que entiendo que no está pensando quien vaya a comprarse un coche de estas características pero siempre es importante comentarlo la cifra oficial wltp de gasto medio es de 12,4 litros a los 100 en esta prueba como puedes imaginar no estamos manteniendo esa cifra porque enseguida te vas por encima la media está siendo más bien de unos 15,6 litros aunque también hay que reconocer que en fases de conducción más decidida se podría decir como esta que estamos haciendo durante la grabación hemos visto cifras por encima de los 20 litros incluso en cuanto a sensaciones de conducción que te puedo decir pues bueno hay que tener en cuenta que este es un coche grande 4,8 metros de largo es un coche pesado más de 1800 kilos y evidentemente es un coche muy potente 460 caballos con todo esto que te quiero decir pues que cuando lo llevas al límite es un coche que hay que saber controlar y saber muy bien lo que haces porque genera inercias y no siempre va por el sitio como un deportivo fiel fiel si lo comparas con otros modos de la competencia pues que te puedo decir un 911 o un m4 diría que no va tan por el sitio en curva tiene un comportamiento bastante más nervioso pero evidentemente quien se compra un mustang es porque este es parte de su encanto fuerza y potencia a raudales detalles todavía más específicos te puedo hablar de la suspensión dura no muy dura a mí personalmente me encanta y creo que está bien que sea así es un coche potente como te estoy diciendo y hace falta que vaya bien sujeto que vaya por su sitio pero bueno tienes que contar con ello y tu espalda pues lo va a sufrir en viajes largos la verdad que notas cada bache que hay en el asfalto en el menú tienes opción de configurarla pero no te imagines que vas a configurar la más blanda puedes ponerla más dura nunca más blanda te hablo de la dirección ahora me encanta el tacto que tiene es realmente rápida y al mínimo gesto que aplicas en el volante espero porque justo aquí al fondo tengo una curva aplicas mínimo aquí lo tienes traduce perfectamente las indicaciones que le das si tuviera que ponerle un pero por buscar ya la excelencia es que aunque es muy rápida y directa quizás le falta transmitir un poquito mejor lo que pasa debajo de las ruedas porque si no ajustas bien la velocidad de entrada en los giros es fácil con esas inercias que te vengo diciendo que genera este coche que te encuentres con cierto subviraje y ahí es cuando te va a costar quizás ajustar bien la dirección a la que quieres ir como te he explicado también antes puedes configurar la dureza en el menú de configuración y aquí en este caso que voy en la posición deportiva la llevamos más dura pero puedes hacer que sea un poquito más suave más confortable según tu gusto personal algo que tampoco me gusta el volante el volante va achatado por debajo es algo que jamás me ha gustado los deportivos la sensación cuando te toca a manotear un poco es un poco extraña cuando te toca poner la mano en esta parte inferior como por ejemplo en este giro yo prefiero volantes tradicionales redondos de toda la vida aunque tiene aquí estas pequeñas orejas para poner los pulgares que eso sí que te ayuda a manejar un poquito mejor en curvas rápidas y como ya va tocando ir poniendo punto final a esta prueba creo que es el momento perfecto precisamente para probar los frenos así que vamos a ello pequeña prueba de frenada que solventa sin problemas hay que recordar que lleva un sistema con pinzas brembo de color azul como habéis visto antes y tiene un mordiente realmente bueno me ha encantado qué maravilla haber podido probar este Ford Mustang Dark Horse potencia a raudales y sensaciones a flor de piel desde luego no es el deportivo más sensato y tampoco el más rápido pero posiblemente sí que sea el más pasional y eso desde luego suma el precio de esta versión con cambio automático es de 77.450 euros yo desde luego me tiraría por el manual que es 3.300 más barato y a ti que te parece te lo comprarías déjanos tus comentarios y como siempre si te ha gustado este vídeo te agradecemos el like y suscríbete si es que todavía no lo has hecho hasta la próxima y